Sin duda, Pantene es de las marcas de super que más productos nos ofrece. Por eso, si a veces se les hace un poco complicado saber qué comprar, el día de hoy les traigo mi ranking con todos los productos. Hola a todos y bienvenidos. Espero que este video les guste mucho. Si es así, ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba. No olviden comentar, suscribirse y pues sin más. Vamos a comenzar. Bueno, si alguno de ustedes se están preguntando qué me pasó en el dedo, bueno, pues otra vez Atalia, súper torpe, se pegó en una puerta. Y es que, ¿qué fue? Ayer me metí a un cuarto en mi casa, después apagué la luz. Bueno, tomé algo, apago la luz y yo pensé que la puerta la había dejado abierta. Entonces apago la luz, me salgo, la puerta se regresó y me pegó en la frente. Pero también me alcanzó a pegar en la uña, entonces se me hizo un súper moreto y así. Y ahorita nada más la estoy protegiendo porque como si se me levantó un poco. Y luego si no traigo el curita, no me acuerdo y hago mis cosas normales y me empieza a doler bastante. Así que por favor recuerden cómo dejaron la puerta porque si no se hacen un chichote en la cabeza. Bueno, en este ranking vamos a tener nuevamente cuatro categorías. Vamos a tener lo mejor de lo mejor, lo que más me gusta de la marca, porque siento que conviene, por ejemplo, muchísimo. Después vamos a tener los productos buenos, pero normales, así medio equis. Tercera categoría, los productos que no me gustan. Y cuarta categoría, si es que hay algún producto que aún no he probado. Ok, pues vamos a comenzar con... Bueno, primero me voy a meter al súper para checar todos los productos Pantene. Vamos a comenzar con los shampoos normales de Pantene, los probé. De Pantene tenemos varias presentaciones de estos shampoos. Por ejemplo, el control caída, el restauración. También tenemos el riesgos definidos, hidratación extrema, el fuerza y reconstrucción. Para no hacer este video tan largo, ¿qué les parece si les doy como una opinión muy general de todos estos shampoos? Porque sinceramente todos funcionan súper parecido. Obviamente todos tienen como un ingrediente así clave. Por ejemplo, el control caída, aceite de ricino, vitamina E, el restauración, aminoácidos, aceite de argán, el rizos definidos, omega 9 y aceite de coco, el hidratación extrema, glicerina más aceite de argán, y el fuerza y reconstrucción, proteína más aceite de argán. Sinceramente los shampoos de Pantene me gustan mucho. Mi favorito yo creo que es el hidratación extrema y por supuesto el rizos definidos. El rizos definidos por el aceite de coco y el hidratación extrema porque te deja el pelo bastante suavecito. Sí, la verdad es que estos shampoos, los clásicos de Pantene, los pongo en lo mejor de lo mejor que tiene la marca porque sí me parece que te dejan el pelo muy suave y muy manejable. O sea, son de esos shampoos sencillos, sí, pero sí te dejan el pelo muy sedoso una vez que te los aplicas y una vez que el pelo seca. Y no importando que las fórmulas tengan aceites, la verdad es que son productos muy, muy bonitos. Pero ahora, en cuanto a los acondicionadores normales de Pantene, ahí sí tengo otra opinión. Los acondicionadores normales los voy a dejar en productos buenos, pero sinceramente yo no los busco mucho porque de Pantene creo que tenemos otras opciones mucho mejores para acondicionadores. Los acondicionadores normales son bonitos, me gustan porque son muy rendidores, las texturas también son lindas, huelen muy rico, pero como les digo, siento que Pantene tiene otros productos hidratantes que valen más la pena. Vale, vamos a pasar ahora con las cremas para peinar de Pantene. Ustedes saben que yo amo estas cremas para peinar. Me parece que de cremas en textura en gel son de las mejores que hay en el súper. También me encantan porque tienen una fragancia activa, así que es algo que yo aprecio mucho de estos productos. La cosa es aquí, con las cremas para peinar, me pasa lo mismo que, por ejemplo, los shampoos y los acondicionadores normales de Pantene. Que básicamente todas las texturas, la gran mayoría de las cremas también huelen muy parecido, cambian los ingredientes clave, pero en cuanto a cómo funcionan las cremas, son básicamente lo mismo. Así que la verdad, todas las voy a dejar en lo mejor de lo mejor de Pantene. Mi favorita quizás sí sea la Rizos Definidos, también me gusta mucho la Anti-Freeze, pero en sí, la Rizos Definidos por mi tipo de pelo es la que más compro y compro. Bien, ahora vamos a pasar con los acondicionadores Pantene, los Pro-B 3 minutos. Pero ahora estos nuevos que contienen esta fórmula Nutri Perlas Pro-B. Bueno, estos acondicionadores, la verdad es que me parecen una locura. Y sí me gustan más que los acondicionadores normales de Pantene. Por eso estos los voy a dejar en lo mejor de lo mejor de Pantene. Y es que en cuanto a acondicionadores más profundos, estos los 3 minutos me parecen espectaculares. ¿Y por qué? Porque a diferencia de los acondicionadores normales, estos acondicionadores cuando te los aplicas, también puedes verlos como acondicionadores profundos, como acondicionadores más tipo tratamientos. Porque, sinceramente, cuando te aplicas esto, dejas actuar un poquito. Cuando te enjuagas la crema, sientes el pelo extra sedoso. En serio. O sea, cuando el producto se mezcla con agua, o sea, es una sensación padrísima. Y esto ahora de las perlas, en un producto de super, me parece increíblemente innovador. Y también por un producto que no sobrepasa los 100 pesos, creo que vale mucho la pena. Mi presentación favorita es la hidratación extrema para un cabello fuerte, suave y sin frizz desde el primer uso. O sea, sí. Si antes eran geniales, ahora con estas perlitas que puedes notar que se funden en tu cabello, pues ahora sí soy más fan. Genial. Ahora vamos a pasar con los tratamientos capilares de Pantene, que si ustedes siguen mi canal, saben que son mis cosas favoritas. Pero en cuanto a las mascarillas, sí tengo unas más favoritas que otras. Les voy a enseñar mi favorita, la que sería mi top, lo mejor de lo mejor de Pantene. Y les estoy hablando, por supuesto, de la Pantene Pro B Milagros, la Rizos Definidos e Hidratados, con aceite de coco, aguacate y vitamina E. Esta mascarilla también me encanta porque huele delicioso. Hagan de cuenta que como a mango dulce, muy frutal. Y es mi gran favorita porque de todas las presentaciones, esta es la única que en el envase nos indican que también es un producto termoprotector. Esta mascarilla, la Rizos Definidos e Hidratados, la puedes utilizar como una mascarilla tratamiento por tiempo, como un acondicionador profundo, como un protector térmico y como una crema para peinar. Después, otra que me encanta y también la pongo en lo mejor de lo mejor, la Repara, Protege y Anti-Freeze, es la Rosa. Esta es mi favorita porque huele también delicioso. Y su color, vean, es rosita así, una textura muy, muy linda. Que por ejemplo, a diferencia de las cremas para peinar de Pantene y los acondicionadores normales, estas mascarillas tienen una textura un poquito más cremosa, pero sin dejar de ser ligeras. Esta huele como a dulces, aciditos bien, bien rico. La fragancia me encanta y esta contiene aceite de argán, aceite de ricino y proteína. Igual, por la proteína, este tratamiento también es protector y de la misma forma, este producto lo puedes utilizar como una mascarilla por tiempo y como un acondicionador profundo. Además, igual, como una crema para peinar. La verdad es que yo me la he puesto como crema para peinar y me deja el cabello muy bonito. Mi siguiente favorita es la morada. También se va a lo mejor de lo mejor. Es la Nutri, Renueva y Sellapuntas con aceite de almendras, jojoba y macadamia. Esta también huele muy, muy rico, pero esta a lo mejor tiene una fragancia un poco más frutal, pero a la vez un poquito más floral. También me fascina. Es una fragancia que disfruto bastante y pues igual que la rosa, esta mascarilla la puedes utilizar como un tratamiento por tiempo y como un acondicionador profundo que funciona de maravilla. Y ya por último, tengo la presentación hidrata de brillo y movimiento. Está con aceite de coco, miel y glicerina que también para el cabello rizado viene muy bien porque también está enriquecida con aceite de coco. Esta tiene una fragancia un poquito, digamos, más alimpio. No huele dulce, inesperadamente, porque contiene miel. Huele bastante bien, pero por ejemplo, de las tres, yo creo que esta sería mi menos favorita, nada más por la fragancia. Esta también la puedes utilizar como mascarilla, tratamiento por tiempo, como acondicionador y como un tratamiento pre-shampoo. Pero en sí, las cuatro, sin problema, las puedes utilizar también como pre-shampoo. La verdad es que solo por onda muy personal, esta a lo mejor la voy a poner en... No me gusta tanto, pero... Pero sí. Bueno, ahora vamos a pasar con los shampoos Pantene Pro B, los Minute Miracle. Y bueno, estos en comparación con los shampoos normales, estos tienen como diferencia. Yo los describo así como que tienen un shot de las apoyetas de Pantene y precisamente son como tipo shampoos más tratamientos que precisamente por eso estos shampoos me encantan y de Pantene, sin duda, también son mis favoritos. Así que también se van a lo mejor de lo mejor. Y de hecho, personalmente, me gustan mucho más que los shampoos normales precisamente porque están como pues más ricos en tratamiento. Hablando de tratamientos, me están saliendo las ampolletas Pro B Reconstrucción Revitalizadora con perlas tres piezas. Ok, ahora también contienen estas perlas. Las ampolletas, sin duda, las he probado, pero digamos que no las busco mucho y no sé por qué. Es que a veces yo soy un poco media floja para esto de los tratamientos, pero las ampolletas vamos a ponerlas en buenas. No sé cuántas personas la verdad es que sí utilizan las ampolletas, pero me parecen productos muy, muy bonitos. Pero sinceramente, yo de Pantene en cuanto a tratamientos busco 100% más las mascarillas. Ahora vamos, ¿qué más tiene Pantene? Tenemos la colección con colágeno que ahorita lo que yo tengo es el acondicionador. Esta colección me encanta principalmente porque huele delicioso igual como a dulces aciditos y me encanta que en específico esta colección está enriquecida con colágeno. También contiene aceite de macadamia, cosa que me parece muy, muy bonita contando el precio de los productos y en especial los acondicionadores de esta presentación. Los de 250 mililitros me parecen bien, bien bonitos. Esta colección la voy a poner en lo mejor de lo mejor que tiene Pantene porque sí me gusta mucho y la disfruto también bastante tanto como el shampoo, el acondicionador y la crema para peinar. Por supuesto, también tenemos la espuma Pantene Pro B Rizos Definidos de 227 gramos. Para Rizos creo que esta espuma es de lo mejor que nos ofrece el supermercado en general, no solo de Pantene. Esta espuma a mí me gusta muchísimo porque de supermercado accesibles digamos que es una de las espumas más cremositas, o sea, ya saben que hay algunas que se sienten un poco más ligeritas, como más líquidas, como más con aire. Esta es de las pocas que se siente un poco más cremosita por lo cual me gusta mucho. Para sellar las cremas para peinar me parece increíble. Y otra colección de Pantene tenemos la Cuidado Clásico igual con Vitamina E más aloe vera. ¿Por qué no he probado esta colección? Pero no, no la he probado yo creo que como les digo, o sea, no he leído tan a detalle las botellas pero sin duda nuevamente por el aloe vera tengo que probar estas colecciones. Ahora vamos a pasar con la colección Bambú Nutre y Crece que principalmente contiene extracto de bambú y aceite de ricino. Bueno, este shampoo por ser tan ligerito en cuanto a textura me gusta mucho. Creo que como les digo, o sea, estas colecciones normales de Pantene son muy bonitas pero esta colección sí la voy a poner en... no me gusta mucho. Y no porque piense que los productos no funcionen sino porque la fragancia de esta colección con bambú me parece extremadamente herbal como muy medicinal y pues a mí esas fragancias no me gustan del todo así que por eso es que pues esa colección yo casi no la uso. Vamos a pasar por ejemplo con la colección Brillo Extremo de Pantene esta colección que tiene una textura transparente que principalmente contiene extracto de perla y aloe vera más provitaminas o sea, ¿cómo es que no he probado este shampoo? Me parece que nunca había leído los ingredientes de eso así que pues sí obviamente esta colección se va a productos que no he probado de Pantene pero tengo que hacerlo porque el aloe vera me encanta y bueno ya por último la última colección que nos ofrece Pantene es esta la equilibrio raíz y puntas ahorita yo tengo el acondicionador de 250 mililitros y también tengo el shampoo normal esta colección principalmente destaca porque contiene alga marina y aceite de baobab ya que este aceite principalmente podemos encontrarlo pero en productos más de onda lujosos así que el que Pantene haga este ingrediente más accesible me parece increíble así que esta colección igual la pongo en lo mejor de lo mejor me gusta muchísimo y pues si tú tienes el cabello mixto le tiras a un cabello graso pero puntas secas esta colección es excelente sí me gusta muchísimo pensé que por la imagen del producto iba a oler así como onda más igual como limpio a lo mejor herbal pero los productos huelen delicioso muy frutales yo los disfruto muchísimo y sí de lo mejor que tiene Pantene bueno pues este fue el ranking con los productos Pantene espero que el video les haya sido muy útil que les haya gustado mucho mil gracias por verme acompañado en la cajita de comentarios que les parece si me dejan alguna otra marca o productos que les gustaría que pues calificáramos en un video como estos los quiero mucho no olviden suscribirse adiós y y y y y y y y y